¿Y ese celular? Sí, es nuevo. Me lo regaló mi mamá. ¿Qué te pasa? Es de chill, amiga. ¡Estás loca! Me criaste la pantalla de mi celu. A ver, no te puedes enojar, amiga. Eso no fue lo que tú me dijiste. A ver, te aventé café. ¡No es lo mismo! Ay, no. ¿Neta te vas a poner a llorar? Es que a mi mamá le costó un montón comprármelo. ¿Vienes a mi casa después de la escuela? Ay, no puedo, amor. Yo también me sumo al reto. ¿Qué hubo, Jimé? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Es de chill, amiga. Tú también con el reto, Jimé. ¿De qué reto me están hablando? Ay, ¿a poco no lo conoces? Es súper viral. Mira, te hago una broma, pero como te digo, es de chill. No te puedes enojar. ¡Pero me aventaste mi café! Ay, relájate. Ya luego te compro otro. Porfa, no te enojes. Está bien. No me enojo. ¿Qué es esa amiga? Nos vemos. ¿Estás bien? Sí. De la Pizza House... Hermana, ¿ya viste lo que subió Jimena? No, ¿qué? Mira. Yo también me sumo al reto. No. Ajá. Después. Sí, Guajime. No me digas que le... Le aventó el café a su amiga. Uff. Qué fuerte, ¿no? Mira. No lo puedo creer. ¿Qué pasa, Pepe? Ay, don Tomás, lo que pasa es que se está haciendo viral el internet un reto en el que tienes que hacer una broma muy pesada, Pepe, pero... No te puedes enojar porque te la hagan. ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? ¿Están hablando de es de chill? Ajá. ¿Qué? ¿Tú también lo conoces? Sí, pero, pues, es algo a lo que yo tampoco le encuentro el chiste. Ah, es como que está todo bien, todo en paz. De chill. Ajá, que por eso no se puede enojar uno cuando se la hagan. ¿No será algo generacional? Para mí es como jugar con fuego, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Sí. A veces las redes se pueden volver peligrosas. Sí. Y es una pena porque las redes nos pueden ayudar a difundir buenas causas e incluso ayudar a la gente también. Sí, y como la gimnasta que realizó una colecta para ir a los Panamericanos fue y ganó una medalla de oro. Exacto. Y además nos conectan súper rápido. O sea, por ejemplo, cuando tiembla que tocamos madera, la verdad, pues nos ponemos en comunicación con nuestros familiares para ver que estemos bien. Pues sí, también cuando se perdió el perrito de mi vecina, lo pusimos en las redes y rapidísimo lo encontramos. Ah, sí, sí. Bueno, en el caso de este reto... Ay, hablando de la reina de Roma. Hola, chicos. Ay, hola. Acabamos de ver tu broma. Estuvo chida, ¿verdad? Mmm, pues, ¿cómo lo tomó Paulina? Pues, bien, obvio. ¿Segura? Porque no tenía cara de que lo hubiera tomado bien, obvio. Ximena, si me permites opinar, hay un dicho que dice, no hay que buscarle el ruido al chicharrón. ¿Y qué quiere decir? Que es mejor no provocar. Claro, claro. Porque no sabes cómo se lo va a tomar la otra persona. Sí. Mira, ¿para qué te arriesgas si no sabes las consecuencias que eso te traerá? Bueno, les agradezco mucho su consejo, pero estoy segura que Paulina no se lo tomó mal y es mi amiga. Es décil, ¿no? Sí. Yo me lo hubiera tomado mal. Yo también. Me los va a pagar esa maldita. Pero si solo fue una broma, amor. ¡Y eso no importa! Ve los comentarios que pones, se burlan de mí, de la cara que puse. Amor, ya deja de ver ese video. A ver, ¿qué tal si hubiera sido yo el que te hacía la broma? Pero tú eres mi novio. Y ella es tu amiga. No, tengo otras y mucho mejores. Brenda y Lucía, esas dos arpías. Tú sabes que en el fondo Jimena es muy buena persona. ¡No! ¡Esa maldita becada la odio! ¡Y me las va a pagar! Jimena. Toma. ¿Y esto? Ábrelo, es para té. ¿Con qué lana, ma? Estuve ahorrando muchas propinas. Y haciendo muchas horas extras. Tienes una mamá increíble. Gracias, Vic. Ma, pero no puedo aceptarlo. No lo necesito, de verdad. Claro que sí. El que tienes está bien viejito y siempre te quedas sin pila. Gracias, mami. Eres la mejor. Eso sí. Nada de usarlo para pasarte todo el día viendo redes sociales o hacer tonterías. Es una herramienta. Nada más. Ya lo sé, ma. Y creo que debería... Pedir una disculpa, Paulina. ¿Cómo lo sabes? Rick me mostró el video. Si me hubieras aventado el café a mí así, créeme que todavía estarías corriendo por tu vida. ¿Cómo se te ocurre, Jimena? Ay, ma, pues es que en el momento pensé que estaba chido. Pero ahorita ya no. Pues claro, si Paulina es tu amiga. Además, fue la única que se te acercó cuando entraste a la prepa. Tienes razón. Voy a ofrecerle una disculpa. Ahí viene. Pau. Hola. Oye, ¿podemos hablar? Sí, claro. Oye, es que pues la verdad te quería pedir una disculpa porque lo que... Oye, ¿y ese celular? Sí, es nuevo. Me lo regaló mi mamá. ¿Qué te pasa? Es de chill, amiga. Estás loca. Me criaste la pantalla de mi celu. A ver, no te puedes enojar, amiga. Eso no fue lo que tú me dijiste. A ver, te aventé café, no es lo mismo. Ay, no. ¿Neta te vas a poner a llorar? Es que a mi mamá le costó un montón comprármelo. ¿Qué hiciste, Paulina? Pues ella empezó. Pues sí, pero por eso mismo venía a pedirte una disculpa. Ay, tanto escándalo por un teléfono. Le compras otro y ya. Es obvio que su mamá no le va a poder regalar otro. Es una simple mesera. Oye, no te pases. Bueno, te lo compro yo y listo. No quiero nada de ti. Pensé que éramos amigas. Oye, ¿tú a dónde vas? Nosotros estamos contigo, amiga. Eso nos pasa por juntarnos con arrimadas. Tienen razón. Bueno, a verlo. Quedó bien. ¡Muy bien! ¡Espera! Realmente no lo quiso hacer. ¡Ay, claro que sí! No, no se tomó bien lo del reto, ¿ok? A veces se pone intensa y no mide sus reacciones. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Me costó un montón comprármelo. Tú no te preocupes. Mi coach tiene un negocio que repara celulares. Si se lo digo, te lo repara gratis. No, Fede. Yo no puedo aceptarlo. Gracias. ¿Y por qué no? Todo tiene solución. Gracias, Fede. Mira nada más. Oye, Pepe. El refugio de perros donde colaboro está haciendo una campaña de adopciones. Ok. Y se me ocurrió ¿qué chance tú nos puedes ayudar con las redes? ¡Ay, sí! ¡Sí, claro! Oigan, chicos, oigan, yo necesito albaca de su huerta. ¿Me pueden dar tantito, sí? Sí. Tengo dos tipos. A ver. Italiana y morada. Ah, muy bien. Para mí, el basílico italiano. Gracias tanto. Y velatona. Muy bien. Me traigo. Ah, va, va, velatona. Con puesto, con puesto basílico. Y yo cocinero una focaccia que será buenísima. Ay, calzón y reggaetón y panchilón. Eso no es italiano, mento. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Ya vieron el nuevo video de Paulina? ¿Qué hizo ahora? Don Tomás tenía razón. Ay, no. ¿Qué pasó? Bueno, pues, ella le respondió con una broma aún peor a Jimena. ¿Qué hizo? Le aventó su celular al piso. No. No puede ser. Lo peor es que era nuevo. Ay, no. ¿No eran amigas? ¿Ellas muy amigas? Sí, pero yo creo que después de esto ya no. Estos retos están volviendo un problema de verdad. Los chavos no piensan en las consecuencias de sus actos y a veces terminan muy mal. No saben que toda acción tiene una reacción. Exacto. Ahora lo importante es que Jimena no le conteste ese reto con otro reto más fuerte. Eso. Porque si no, nunca vamos a acabar. Exacto. Digo, es de sentido común, ¿no? Ajá. Como decía Voltaire, a veces ese es el menor común de los sentidos. Voltaire. Francés. Ese sí es el menor común. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.